Tú eres de otra ciudad, mi mente está contigo y a la tuya en otro lugar Me imaginas diferentes ciudades y no somos nada Quiero entenderte pero no entiendo nada No sé lo que querrá, ni qué piensas yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevo al brillo de mí, mira siempre que tú te vas A kilómetros de mí, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, pero me tienes aquí A kilómetros de mí, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así No sé, para un par de bolas, está distante, lo noté Sé que estas no son horas, pero no entiendo por qué No lo es claro de una vez Si yo te enseño y era night, tú me enseñaste a cada centímetro de tu piel No somos night, te soy fiel Bebé, esta noche, ¿qué vas a hacer? Estaba escuchando el flash, me acordé de usted A kilómetros de mí, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, pero me tienes aquí A kilómetros de mí, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, ¿por qué no intentarlo? Sé que a veces no me dormirá por pelearnos Móntame, ¿qué nos pasaremos tíos sin hablarnos? Le follan el miedo, quiero experimentarlo Aunque duérgame, muérame, maten que La distancia nos mata, pero es la que nací yo también Tengo ganas de verte, pero tengo que aguantarme Se me está haciendo tarde Tú eres de otra ciudad, mi mente está contigo Ella la tuya en otro lugar, mi mamá Es una diferente ciudad y no somos nada Quiero entenderte, pero no entiendo nada No sé lo que querrás Ni que piensas, yo te pienso acá De rato parece que te voy Te llevo al brillo de mí, mira, siempre que tú te ves A kilómetros de mí, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Es que en verdad no sé ni qué, pero en verdad Es que en verdad que esto no va a pasar la vida Así que ya está Que yo me voy a dormir ya que voy a llegar a mi casa Que tenga buen viaje a la hora y ya mañana a hablar No sé si te voy a ir Gracias.